¡Ey! En mi último vídeo dije que cuando Dream respondiera haría un vídeo al respecto. Y bueno, ha llegado ese momento. Hoy, día 23, Dream ha subido un vídeo con el mismo título que le dedicaron, pero añadiendo la palabra respuesta. Pero tengo un problema muy gordo con este vídeo. En sí, el vídeo no desmiente nada, solo reduce las probabilidades que se presentaron inicialmente. Y esto lo dice el propio Dream. Nos explica cómo ha trabajado en conjunto con una persona experta en estadística y cómo ha ido corrigiendo los resultados de los moderadores, bajando la probabilidad de trillones a millones. Cosa que realmente sigue siendo abismal. O sea, de hecho, en mi vídeo corregí también a los moderadores y hablé de millones, no de trillones. Por lo que no cambia nada de lo que dije. O sea, confirmaron que tenía razón. Y es aquí donde radica el problema. Después de 18 minutos de reducir probabilidades, ellos mismos dicen, incluso si las operaciones de los moderadores estaban mal, sigue siendo una probabilidad bastante baja de que ocurra. Y Dream acepta todo esto y les da la razón. O sea que realmente son 18 minutos vacíos de vídeo, porque ni se adentra en las estadísticas ni las desmiente. Y el resto del vídeo es él disculpándose por su comportamiento infantil, mostrando su opinión sobre por qué el equipo de moderadores tenía una opinión errada, que realmente no cuenta para nada porque es su opinión unilateral. O sea que todo lo que se presentó originalmente estaba bien excepto por los números, pero sigue siendo un número alto y sigue siendo una acusación válida. Gente, a mí me gusta mucho el contenido de Dream, es algo que no puedo negar, y me he tragado muchas horas de vídeos de Manhunt. Pero tengo que ser objetivo. Y viendo que incluso el mismo Dream acepta que es normal que piensen que está editado porque es una probabilidad abismalmente baja de que ocurra lo que le ocurrió a él, pues podemos seguir pensándolo perfectamente. Así que ante los comentarios de, ve bajando el vídeo rectificando, ya subí una respuesta a Dream, pues mantengo lo que dije. Cada uno puede pensar lo que quiera y analizarlo detenidamente, pero esa probabilidad de un entre 10 millones y el hecho de que el mismo Dream diga que sigue teniendo sentido, es algo que no se puede ignorar. Porque subir una respuesta que no desmiente nada no cambia lo que se dijo, y más si he ignorado la parte de las acusaciones de tener Fabric instalado, que era uno de los mayores detalles de la investigación. Así que nada, esta es mi respuesta rápida, dejadme lo que penséis en los comentarios. Yo soy Dereco y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.